Bienvenidos al Jardín del Gol y nos ponemos en modo eliminatorias porque se viene el debut de la selección peruana y una vez más ante Paraguay al igual que las eliminatorias anteriores, pero esta vez jugando en Ciudad del Este y ya no en Asunción. ¿Cuántas veces Perú pudo sacar puntos en Paraguay ante la selección guaraní? ¿Cuántas veces ganamos? ¿Cuántas veces empatamos? Bueno, en este video lo vamos a recordar. Durante varias eliminatorias a Perú le costó poder puntuar en Paraguay debido a que el equipo guaraní se hizo fuerte jugando en el Defensores del Chaco. Sin embargo, al encontrarse en un proceso de transición que ya lleva varios años, en las últimas eliminatorias como que no nos ha ido tan mal. Por ello vamos a recordar los enfrentamientos por eliminatorias desde el proceso mundialista de 1994. El primer duelo entre Perú y Paraguay por eliminatorias fue en Asunción en agosto de 1993, por la fecha 3 de las eliminatorias al Mundial de Estados Unidos 94. En aquel día Perú perdió por dos goles a uno ante los guaraníes y al final de esa eliminatoria, de esa fase de eliminatoria, quedamos últimos en el grupo con solo un punto y quedamos eliminados de esa cita mundialista. En la eliminatoria para Francia 98, Perú visitó a Paraguay en febrero de 1997 y Perú volvió a perder 2 a 1 ante la selección albirroja. Aquí fue la primera vez que la eliminatoria se jugó todos contra todos, al final de la misma Perú que había eliminado por diferencia de goles por Chile, que obtuvo el mismo puntaje que Perú, pero en el balance de los goles superaba notoriamente a nuestra selección peruana. Fue una eliminatoria dolorosa porque Perú después de mucho tiempo volvía a estar cerca de un Mundial, pero quedaba eliminado por los goles. Para la eliminatoria de Corea y Japón 2002, Perú visitó Asunción en noviembre del 2000. Era la fecha 10 de dicha eliminatoria y Perú sufriría su peor derrota contra Paraguay, una golea inapelable de 5 a 1 y al final de dicha eliminatoria Perú quedó eliminado nuevamente en el puesto 8 con 16 unidades. En las eliminatorias para el Mundial de Alemania 2006 nos tocaría visitar Asunción en octubre del 2004. Perú aclararía a puntuar por primera vez en eliminatorias contra el albirroja jugando en el Defensores del Chaco con un marcador de 1 a 1. El gol de Perú lo anotó Norberto Solano y con ello nos traíamos un punto de Paraguay, pero lamentablemente volvimos a quedar eliminados con 18 puntos en el puesto número 9. Para la eliminatoria de Sudáfrica 2010, Perú visitó el Defensores del Chaco en abril del 2009. Era la peor selección peruana de los últimos años, la triste y poco célebre selección peruana de Chemo y perdió por 1 a 0. Perú aguantaba el partido, pero a los 81 el pájaro Benítez anotaba para los albirrojos y Perú volvía a perder en Asunción. Al final de dicha eliminatoria quedábamos últimos con 13 puntos, cerrando la peor campaña en eliminatorias de una selección peruana desde que se juega con este formato. En la eliminatoria de Brasil 2014, la historia pintaba para ser distinta. Se invertía en las condiciones. Un Perú aparentemente mejorado enfrentaba a una selección paraguaya que iniciaba su proceso de transición. Perú venía de empatar 1 a 1 en La Paz con un equipo de jugadores de nuestra poderosísima Liga 1 Betson y con los titulares bien descansados. Perú tenía todo para ganar, pero increíblemente perdimos por 1 a 0 con un gol a la paraguaya. De las peores actuaciones de Perú en Asunción, que desató una ola de críticas por la falta de compromiso de los jugadores y otra vez quedamos eliminados en el puesto 7 con 15 unidades. Nuestra suerte comenzó a cambiar a partir de la eliminatoria de Rusia 2018. El 10 de noviembre del 2016, Perú volvía a visitar el Defensores del Chaco con la ilusión de romper la mala racha histórica en Asunción. Sin embargo, un gol de Riveros a los 9 ponía arriba a los guaraníes y parecía que se repetía la historia de siempre. Sin embargo, en un segundo tiempo espectacular, de los mejores de una selección peruana jugando de visitante, Perú le daría vuelta al marcador y con goleada incluida. A los 46, Ramos empataba el partido y luego Orejita Flores le daba vuelta al marcador a los 71 ante un Paraguay que estaba perdido en el campo. A los 78, Cueva ponía el tercero para la bicolor y para cerrar el partido, Benítez en contra ponía el 4 a 1. Perú le ganaba por primera vez a Paraguay por la eliminatoria jugando en Asunción y lo que pasó después de esa historia conocida, Perú quedó en puesto de repechaje y tras vencer a Nueva Zelanda volvió a un Mundial después de 36 años. La última visita de Perú a Paraguay fue en la eliminatoria de Qatar 2022. Sí, yo sé, una eliminatoria con un final que no queremos recordar pero que tenemos que repasar en este video. Perú visitó en plena pandemia Paraguay en el Defensores del Chaco con un aire de favoritismo por lo que había hecho en el Mundial y también porque Paraguay seguía en el proceso de transición. Perú empezaba ganando con gol de Carrillo a los 52 pero luego Paraguay nos remontaría con doblete de Ángel Romero y de nuevo volvían los fantasmas de las eliminatorias anteriores a Rusia 2018. Perú que arriba a los 85 ponía el 2 a 2 el partido fue más difícil de lo que parecía en la previa y Perú pudo rescatar un empate. En resumen, Perú visitó Asunción en 8 oportunidades con 5 victorias paraguayas, 2 empates y una victoria peruana. Hemos sacado 5 puntos de 24 posibles pero lo bueno de alguna manera es que no hemos perdido en los dos últimos partidos que hemos jugado por eliminatorias en Asunción o en Paraguay con el 4 a 1 de Rusia y el 2 a 2 de Qatar. ¿Cómo nos irá en esta visita por la fecha 1 de las eliminatorias de Norteamérica 2026 ante Paraguay? Bueno, creo que todos queremos ganar este partido. Las posibilidades están. Veremos cómo plantea el partido el cabezón ya que con el aumento de cubos para el próximo Mundial Paraguay es uno de nuestros rivales directos. Puede que no suene tan bien esto a pesar de haber quedado quinto en las dos últimas eliminatorias pero la realidad en este momento indica que por lo menos del puesto 1 al 5 tienen sus cupos garantizados. El cupo y medio que queda no lo tendremos que disputar con Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay así que bueno, esperemos este inicio de eliminatorias que sea lo mejor posible y obviamente aquí estaremos pendientes al partido para comentarlo aquí en el Jardín del Gol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!